Lo que es una santa de estrés y el hospital, eran tirón ahí, era como un divorcio que había. Ahí voy doctor, sí, 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 hay que trabajar en conjunto, no hay otra. A ver, quizás suene como muy general, pero hoy por hoy la situación no amerita trabajar así. Y no creo que deba ser de otra forma. Porque hay que optimizar recursos, porque hay que abarcar más. Y el recurso humano y el recurso financiero es un problema. Así que hay que tratar de optimizar lo más que se pueda. Pero, ¿sabe una cosa? El trabajo de zona con hospital. Yo que estoy 35 años dentro del sistema, cuando se lo practico dio buenos resultados. Traducido esto a la carga popular, ¿agarró una brasa? Sí, sí, sí. No, me... Obviamente, mire, yo en todos estos años me paso, agarré braza cuando me nombran de coordinador. En el 2017 agarré dos brazas en el norte de Famatina. Que tuve que, o sea, cambiar directores, tuve tomas de hospitales, muchas cosas que no fue sencillo. O sea, tuve que ir y desarticular todo un proceso que había. O sea, que vamos, o sea, digo, como dice el listo popular, no me las creo. Pero bueno, uno tiene experiencia en esto y... No obstante eso, doctor, uno lo conoce a usted, queremos que usted nos diga. ¿Llega por su señora acá? Porque el comentario dice que como es convenio de constituyente, llega a ser director... Me parece, mire, yo soy un tipo que tiene 35 años en el sistema. Calcule, esta propuesta es antes de las elecciones constituyentes. ¿Sabe cuándo va a estar la propuesta de yo ser jefe? Son hace un año. Y sabe que yo hace un año que la ven. En realidad la propuesta que me hicieron, el doctor me la hizo a fines de marzo del 2023. Yo estando en el ministerio, me cruzó él, me llamó junto con el asesor que le mencioné, Daniel Alem. Y me sentaron y me dijeron, Gaparovic, necesitamos que vos te hagas cargo de la zona 3. Y que ya estaba la idea, hace un año, que estaba la idea de cambiar Mota y Hospital. Que después se dio el cambio del Hospital Mota en mayo, ustedes saben muy bien, fue en mayo. Lo otro, por otras razones, se pospuso, un poco que yo también, y se terminó plasmando ahora. Así que eso, chicos, y mi mujer recién fue electa en octubre. O sea, o sea... O sea que llegan por medito propio, no por ser cosa. Obvio, obvio. Doctor, ¿me tiene previsto llevar, iniciar alguna auditoría? Atento a lo que ha acontecido cuando usted fue coordinador en el norte. Bueno, acá, acomodar números, saber qué va a pasar. Sí, el conocimiento del estado de situación lo voy a hacer, por supuesto. El doctor Cabral fue el que hizo la transición porque yo siempre dije y tuve esta idea. Yo no le tengo que pedir rendir... A mí no me tiene que rendir nadie cuenta porque... O sea, el que se le tiene que rendir cuenta es al ministerio. El ministerio, el nombre del ministerio, el doctor Cabral fue el que hizo la transición. Y el doctor Cabral me pasó a mí la documentación que con mi contador... ¿Y las cuentas están en orden? Bueno, estamos revisando. Sí, en realidad vamos a revisar más profundamente todo esto. A ver, chicos, yo no vengo a hacer auditoría, si bien sé que es una responsabilidad recibir un patrimonio, pero vengo a desplegar hoy por hoy una tarea que es mucho más profunda, que seguramente los recursos del estado tienen que ser bien administrados, seguro, y sacarse la responsabilidad de que si uno piensa que existió algo, bueno, tiene que verlo, pero no, 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 ese no es mi tarea. Mi tarea es centrarme fundamentalmente en el sistema de salud que funcione, la articulación con la zona, que funcione... De su mirada, ¿cómo está funcionando actualmente el sistema de salud en la zona sanitaria? ¿Cuál es el sistema de salud en la zona sanitaria? Mire, está funcionando, digamos, yo no puedo ser un crítico porque sé que es multifactorial, no puedo decir porque la cabeza de una persona... No, el sistema está funcionando y funciona porque hoy en día hay multifactores como el económico, el de tener un Ministerio de Salud de la Nación que directamente no existe, que no hay directivas, que no hay una hoja de ruta, que no hay nada, entonces, mal podemos estar, si bien desde provincia el Ministro ahí lo manifestó, en estos días se va a empezar a presentar el nuevo Plan Provincial de Salud, ustedes lo van a conocer, donde habla de muchos aspectos, entre ellos la digitalización, hay cosas innovadoras, importantísimas, que le va a dar un salto de calidad a la salud. Doctor, usted había renunciado en su momento como director del hospital porque se llevaron el medio millón de pesos que había puesto Pedro Herrera para la zona. ¿Lo va a recuperar? ¿Se habló de eso o no? No, yo... Porque se necesita plata para salud. A ver, yo cuando me fui en aquellos años, en el 2015, yo no fui... Ah, discúlpenme en un minuto... No, en el 2015 cuando me fui, me fui por una cuestión de cambio de estrategia, es decir, ingresaba el gobernador Casa, la ministra dijo, Chilecito, si quedó sin el SAF, que el doctor Beres le daba, y yo sabía que eso significaba un fuerte cimbronazo, porque el SAF, a nosotros, los directores de hospitales digitales, nos permitía arreglar los vehículos, comprar insumos, todo acá, en nuestra zona, no como después que todo iba a la capital. Entonces yo le dije, cuando asumió en su primera gestión, en Guaidá, le dije, esto es jodido, porque estaba un poco así de financiado, y yo venía de dar múltiples respuestas con el SAF, y obviamente dije, lo más saludable para mí era hacerme un lado.